No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando Los cuerpos Conmigo tú alucinarías Como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo Y nada a medias Pero tú ya tienes otro Pero tú ya tienes otro No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando Los cuerpos Los cuerpos Adrián Solán Adrián Solán Oye mi amor No me digas que no No me digas que no No me digas que no Y vamos juntando Los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando Los cuerpos Los cuerpos Todos Los cuerpos Gracias por ver el video.